Ya tengo ya la ley Te conocí Tú somos negros Es la ley Ya tengo ya la ley Y ahora sí que todo Puedo vivir sin ellos yo Te quiero ser un deseo Que estos ojos puedan vivir Y recorrerlo de algún bandero Una cosa te vengo a decir Que te imaginas que yo Tienes momentos que por lo suyo Encontrar como sus hijos Te quiero ser un deseo Y te acordaré Y ahora sí que quedaré Te quiero ser un deseo Tú eres muy lento Y ahora sí que todo Tienes momentos que por lo suyo Te quiero ser un deseo 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 ¡Gracias!